Bueno, esa mujer murió un domingo en la madrugada, a las 4 de la madrugada. Luego la dejaron para el lunes porque venía una hija de Estados Unidos. Y cuando vinieron, yo la sepulté arriba, que se fueron otra vez para la casa. De allá, de que se me dio una corona y salió de que huyendo para atrás. Ellos pensaban que la muerte estaba viva y vinieron aquí al cementerio y dijeron que la dejara sacar, que la dejara sacar porque estaba viva. Yo les dije, no tengo problema con eso. Sáquenla. Cuando la sacaron... El príncipe urbano, el príncipe urbano, el príncipe urbano, el príncipe urbano. Mi gente, saludo para todos. El príncipe urbano, una vez más, con un nuevo contenido, una nueva historia. Mi gente, nos encontramos en La Vega. Un saludo a toda mi gente de La Vega. Así que estamos aquí. Suscríbanse a este canal y denle me gusta a este video. Mi gente, hoy les traigo un caso muy interesante. Una historia real que pasó aquí, en este cementerio, aproximadamente hace de un mes a dos, ¿verdad? Un mes y medio. Un mes y medio que pasó este caso. Donde una mujer fue sepultada y luego la sacaron porque decían que ella estaba viva. Un caso paranormal muy increíble. Ustedes van a conocer la historia completa. Pero denle un breve resumen a la persona. ¿De qué fue lo que pasó con esa mujer? Bueno, esa mujer murió un domingo en la madrugada, a las cuatro de la madrugada. Luego la dejaron para el lunes porque venía una hija de Estados Unidos. Y cuando vinieron, yo la sepulté arriba, que se fueron otra vez para la casa. De allá, se venía una corona y salió huyendo para atrás. Ellos pensaban que la mujer estaba viva. Y vinieron aquí al cementerio y dijeron que la dejara sacar y que la dejara sacar porque estaba viva. Yo les dije, no tengo problema con eso. Sáquenla. Cuando la sacaron, fueron y buscaron el médico legista. El médico legista dijo que no, que estaba muerta, que esa mujer hacía muchos ratos que estaba muerta. Ellos pidieron llevársela para la casa. Y yo les dije que tenían que ir al ayuntamiento a buscar un permiso porque después que el muerto está en el cementerio, no se debe sacar otra vez para la casa. Ellos lo hicieron a sí mismos totalmente. Fueron al ayuntamiento, el ayuntamiento le dio el permiso, se la llevaron para la casa. Pero yo les dije a ellos que esa mujer estaba muerta. Que estaba muerta. Sí. Ellos cuando la llevaron a la casa, la acotaron en la casa, en el piso. Después que la acotaron en el piso, la pararon, pero la mujer estaba muerta, no se aguantaba. O sea, lo único que se movió fue la corona de ella ya en su casa. Exactamente, porque esa mujer estaba muerta. Cuando ustedes la sacaron, ella hería, el cadáver ya hería o estaba de forma normal. No, no, el muerto todavía no estaba heriendo. Todavía estaba. ¿Tenía de un día y algo era? Tenía de un día y algo, de amanecer y un día. Pero al otro día, cuando la llevaron para la casa, que la dejaron amanecer en la casa, ya no se podía aguantar porque ya eran tres días que tenía en la casa. Ok. Entonces ya ese mal olor, no se sentía igual. Ya ese día hubo que enterrar el vapor porque ya un muerto con tres días, ya el muerto ya. ¿Se enterraron a vapor? A vapor hubo que enterrar. ¿Qué significa eso para la persona que no sabe? No, que cuando un muerto se muere, no hay que bregar tanto con eso porque vino el médico lejita y vinieron más médicos. Sí, pero yo digo a vapor, ¿qué significa? No, que hubo que enterrarla rápido porque ya uno no podía ya aguantar ese mal olor. Ok, ok. Wow. La familia tenía esperanza de que ella estaba viva porque esa corona se mueve. ¿A qué usted cree que se debe que esa corona se movió? No, no, porque estaba brisando y era una casita de madera con una, tenía ventana. Podía a veces venir un brisero por lo menos y mover la corona. Lo que hubo fue una confusión de ello. Pero con una corona, según yo tengo entendido, esa corona tiene hasta tres palos que son fuertes. Con una brisita así no la va. Sí, pero... ¿O usted entiende que fue la brisa? Supuestamente porque ella estaba muerta. ¿Usted no cree que fue que ella se manifestó un espíritu o algo ahí? No, no, no. Hay muchas venciones de que ella hizo un negocio con un haitiano y que ella negociaron por 25 mil pesos. Ella tenía un hijo preso y negociaron por 25 mil pesos y ella nada más le dio 10. Entonces decían eso, que era el haitiano, que el haitiano le había hecho una brujería y se le había llevado para Haití. Eso es lo que comenta la gente. Eso es lo que aumenta. Los mismos familiares decían eso aquí en ese momento. Lo comentaban. Ok. Un saludo a toda la familia. Espero que no se ofendan con este video. El simple hecho de estar aquí es para entretenernos y educarnos y entender este caso inusual que ustedes mismos lo vivieron. Un saludo a toda la familia y mis condolencias. ¿Cuál fue la causa de la muerte de ella? O sea, ella estaba enferma o de un momento a otro se enfermó y cayó, le dio... ¿Qué fue lo que le dijo? Ella estaba enferma. Ella tenía como azúcar porque ella tenía un pelado, una pierna. Y ese pelado no se le sanaba. Y por medio de eso ahí le dio como un paro. Porque ella tenía varios meses que estaba en la casa que no salía a ningún lado. Y por medio de ese mismo problema, porque ella tenía un hijo preso y el haitiano se lo soltó. Le dijo que... ¿Era un brujo el haitiano? Sí, el haitiano era un brujo. Ajá. Y el haitiano se lo soltó. Entonces ella nada más le dio una parte de dinero y se quedó con el otro dinero. Según lo que le comentaron la gente. Supuestamente dijeron los que vinieron aquí al cementerio. Ok. Por eso era que decían que ella, hubiese sido un haitiano que le había echado una brujería, la había vendido en Haití. Ya estamos entendiendo que el haitiano era un brujo. Exactamente. Ok. Guau, qué lamentable ese caso. Esa mujer, ¿usted la conocía? ¿Usted quedó aquí? Ah, sí, yo la conocí. Ella era de muchachito. Ella era asimilada. ¿Cómo era la vida de esa señora? ¿Qué edad tenía ella? Ella tenía sesenta y pico de años. Ok, ella era una señora. ¿Cómo era la vida de ella? No, ella trabajaba en el cuartel, porque la mamá de ella era asimilada. La mamá de ella era policía. Hacía limpieza en el hospital, en el cuartel general. La mamá murió, se llamaba Ñinca la mamá. Entonces ella, la pusieron por la mamá a trabajar. Ahora ella ya estaba jubilada, porque ella estaba enferma. Estaba en la casa. Guau. ¿Usted tiene cuánto tiempo? ¿Cuántos años lleva usted aquí ejerciendo esta labor de Zacatecas aquí? Para seis años. Seis años. Ese es el primer caso paranormal que pasa aquí. O sea, que una persona viene, los familiares vienen y le exigen a usted que el muerto lo saquen, que está vivo o habían pasado algo similar antes de eso aquí. Esa fue la primera vez. Primera vez. Sí. En este cementerio aquí, es tenebroso. O sea, usted que es Zacateca de aquí, porque yo he entrevistado a varios Zacatecas en diferentes cementerios. Me dicen que de día vence el aje, el espíritu que le pasan, que de noche oyen cosas. ¿Usted ha tenido alguna experiencia paranormal aquí? No, el mío de los 1.000. Aquí yo lo más me empanto de los animales, los perros, cuando andan brigando con sus animales y menean cualquier cosa. Pero yo, como yo no tengo miedo a nada, yo no. ¿Usted nunca ha sentido nada ni ha visto nada? Yo he amanecido aquí y no he sentido nada. Sereneando cajas. ¿Tú entiendes que los dueños mandan a serenearla para que nos la van a llevar? Pero aquí nunca ha pasado eso. Ok. ¿Usted inició aquí hace seis años? O sea, inició en esta labor hace seis años, o ya usted tiene otra experiencia en otro cementerio. No, no. Yo comencé aquí. ¿Cómo usted llega a ser Zacateca de aquí, entonces? No, porque esto es por la sindicatura. Yo hice campaña con Kevin Cruz, y el que estaba aquí tuvo que salir, porque el que estaba aquí supuestamente era de otro partido. Entido. Entonces yo, por vía de los cambios de síndico, entré a trabajar aquí. Ok. ¿Qué lo motivó a usted hacer este trabajo? Porque es un trabajo que se necesita de valentía. Porque usted dice que usted es una persona que no tiene miedo a nada, pero hay personas que no son capaces de entrarse a un cementerio ni de día solo, y mucho menos de noche, porque aquí usted cuenta que está amanecido. O sea, ¿de dónde usted sacó ese valor? No, no, porque yo hacía trabajo aquí. ¿Antes de eso? Antes de eso, yo sí me buscaba en paseo, ¿verdad? ¿Usted se fue adaptando? Me fui adaptando, y el trabajito que pudieron darme el gobierno, el ayuntamiento, fue este trabajito, y yo lo acepté. Ok. ¿Usted gana, verdad, algo justo o gana...? No, no, yo aquí lo gano, son cinco mil y pico de pesos, pero yo me mantengo con los trabajitos. Ok. Eso también, yo lo he investigado, que los Zacatecas no le pagan muy bien, pero ellos cuando se muere una persona, ahí es que ellos ganan algo, le buscan... ¿Cómo es? ¿Usted lo bloce, la cosa? No, yo pongo los materiales y cobro el enterramiento, y cuando voy a trabajar, si hay una bóveda, yo cobro por el trabajo. ¿Es un trabajo extra que se le debe pagar? Ok. ¿Y cómo es su familia? O sea, ¿usted tiene hijos, tiene esposa? No, yo tengo tres hijos. Supuestamente, en un tiempo, hoy, se me cumple la muerte de un hijo que se me eliminó. ¿Qué le pasó a él? Él tenía problemas y se suicidó. ¿Una depresión? ¿Una depresión? ¿Eso fue aquí mismo? Sí, eso fue donde yo vivo, Rancho Viejo. ¿Esto se llama cómo aquí, este lugar? Esto es Sabaneta. Sabaneta. ¿Pero esto pertenece a La Vega, allá? Sí. Miren, te vamos rumbo a la Casa de La Vega, al kilómetro 5. Esperen ese video también, que sale muy pronto. Así que, en sintonía. ¿Aproximadamente, como cuántas personas aquí hay enterradas? Que usted tenga un cálculo así mental, un número que usted tire. Un estimado. No, aquí hay como dos mil y pico de personas enterradas. Dos mil y pico, ¿un aproximado? Aproximadamente. Ok. Como le comentaba ahorita, entonces, aquí, ¿esto pertenece a La Vega? Sí, señor. ¿Esto pertenece a La Vega, aquí? Ok. ¿El día a día suyo, cómo es? O sea, ¿a qué hora usted tiene que entrar aquí a laborar? ¿De qué hora? ¿De qué hora a qué hora? A mí me toca abrir a las 7 y media de la mañana y cerrar a las 6 de la tarde. Pero como yo cruzo temprano, yo siempre a eso de las 6 y media, el cementerio está abierto. A las 6 y media. Yo siempre me levanto temprano y cruzo, me levanto de precojo para acá, abro y que me quede por ahí dando vueltas, pero siempre el cementerio está abierto. Pues si hay alguien que tenga que ir a trabajar, tienen que venir aquí a ver sus muertos. Entran y se van. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Usted únicamente hace este trabajo, porque es un trabajo que requiere de un compromiso, ¿verdad? De usted estar todos los días, mire cómo usted menciona ahí, de que usted incluso pasa por aquí y deja la puerta abrieta, pues si una persona quiere visitar a algún familiar. Aparte de lo económico, usted lo ve como una vocación también, como algo de servirle a la comunidad. Claro que sí. Pero esto no es fácil, yo no puedo salir a ningún lado, porque a veces hasta los domingos hay gente que se mueren o se matan por ahí. Y hay que enterrarlos seguido. Tengo que estar activo todo el tiempo para tratar de resolverle a la gente. Sí, porque esto es algo como el hospital, hay que 24 horas. Sí, yo no puedo salir ni a un viaje, ni a esto, si no dejo a una gente que sea responsable. Yo, en vez de pedir mi trabajo, lo que hago es que mejor me quedo barajando por ahí, si tengo que beberme una cervecita por ahí, me la bebo seca, para mantenerme siempre seca. ¿A usted le gusta este trabajo? O sea, ¿usted se ha identificado con esto? ¿O lo hace ya más por la obligación? De gustarle no me gustaría casi mentir a nadie, porque imagínate, estar preso, metido en un cementerio, en un metro inmundo que hace este trabajo. Es difícil. Es un trabajo difícil, pero uno se acostumbra más o menos al tiempo. ¿Usted tiene visión de usted salir de aquí desde el cementerio y hacer otro tipo de cosas? En un futuro, en un año, usted se visualiza, no sé, con un negocio. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Usted piensa todo el tiempo estar aquí? Estos cheles no dan para nada. Si usted le hiciera, yo estoy ahorrando para yo tener algo para luego, después que salga de aquí, poner algo por ahí. Pero imagínate, esto nada más da para comer. Para el día a día. Exactamente. ¿Su esposa qué le dice sobre esto? No. Que lo deje, que trate de... No, porque yo la controlo y le digo que esté tranquila, que estamos viviendo de aquí. Y para yo coger para una fin, que sea un día más o menos estoy tranquilo aquí, que estoy en la sombra. Si no, no puedo trabajar y busco otros para que me hagan los trabajos y ahí comamos todo el mundo. Claro. Entonces, usted contaba de que ese hijo suyo falleció, ¿verdad? Usted tiene dos más, ¿viven aquí con usted o en otro lugar? No, no, viven en la ciudad. En la ciudad. Sí. ¿Cómo fue la crianza suya cuando usted era niño, de su padre y su madre? ¿Cómo fue? O sea, ¿hubo precariedades o hubo abundancia? No, no. Porque uno nunca puede estar al contrario de su mamá y su papá. Siempre uno, por lo menos, a veces medio cabezú y sale por ahí a andar y las madres siempre aconsejan a uno. Pero yo nunca fui malcriado con mi mamá ni mi papá. Ellos peleaban, yo me iba por ahí. Ok, pero digo, ¿hubo abundancia de que había comida, se sobraba? Ah, no, en mi casa. ¿Hubo precariedades? Siempre se sobró la comida. Todavía estamos nosotros y todavía se sobra. Porque aquí en los campos siempre se usa de echar la comida sin control. Porque si usted llega y no ha comido, vamos a comer todo el mundo. O sea, aquí todavía se usa eso. Porque ya en muchos lugares eso se ha perdido. Con esta comunidad siempre se usa eso. Aquí. Que si van a echar una libreza, se echan dos. Y a los vecinos. Se les echan los perros a los pocos. Hay gente que pase. Sí. Esos son valores que le inculcaron a ustedes de niños, su padre y su madre. ¿Se encuentran con vida ellos? No, no. Están muertos los dos. ¿Están aquí, sepultados? Sí, están sepultados. ¿Y su hijo aquí también? Sí, están todos juntos ahí, en una bóveda. Guau, qué difícil. Entonces, hay otro mito de los cementerios, y es que hay personas que van a los cementerios a buscar tierra, supuestamente del varón del cementerio, de que para hacer brujería. ¿Se ha aparecido un brujo aquí que le ha pagado a usted, o le ha insinuado de que se les va a pasar a buscar tierra que te voy a atar? No, no, ellos han entrado baisa, entran a buscar tierra, y que porque hay que, la tierra lo va a sanar, lo va a sanar, pero yo no le cobro a nadie, porque, imagínate, yo no creo en brujería. El que cree en brujería, es el que, para mí no existe eso, porque mucha gente lo usan para vivir de eso. De forma de estafa. Sí, de estafa, exactamente. ¿Cómo usted cree que usted va a decir, ah, no, que esto, vamos a ir a cementerio que te voy a sanar? Aquí no hay sanamiento. Vayan a una iglesia, a un punto de sanación, pero a un cementerio de que el primero que se murió. Para mí no existe eso. Eso son mitos y cosas de la gente, cabla. ¿Usted cree en Dios? Claro que sí. ¿Por qué usted cree en Dios? Porque eso... ¿Por qué usted cree que existe Dios? Ah, Dios, porque es una enseñanza que Dios nos la dio desde chiquitico. No desde uno, no, sino desde los padres de uno, porque ellos son un Dios. ¿Pero usted cree en Dios porque son patrones mentales que le han dicho, o porque usted realmente siente de que hay... No, yo siento que hay un Dios. Amén. Eso es así, hay un Dios vivo y real, porque en el mundo que estamos hay muchas cosas que están calculadas a la perfección. Todo está calculado de manera perfecta para que funcione. Así que Dios es real. La muerte, después de la muerte, ¿usted entiende de que hay vida también, verdad? Porque usted cree en Dios. No, claro. ¿Usted cree que la persona que va a hacer ciertas cosas serán juzgados y enviados al infierno? Exactamente. Cada quien tiene que pagar por su hecho. Porque si usted es lo que vive haciendo maidad, el día que se muere, tiene que pagar eso. Es igual cuando usted hace un bien. Lo bien se pagan con bien y la maldad con maldad. Y todo existe. Es una realidad. Existe mala maldad que lo viene. Porque la gente se pela por esa hay maldad. Y la envidia. Así es. Volviendo al tema principal de la muerte que enterraron aquí, que se decía que resucitó. Yo vi los videos virales y vi que había mucha gente aquí. O sea, eso fue un tema que llamó. Esto corrió gente de todos los lugares. A venir a ver si yo yo estaba nervioso. Porque me entrevistaban allí, me entrevistaban aquí. Y yo no se hallaba ni qué decir ni qué. Porque es la primera vez. Porque cuando usted ya está impuesto a que le han pasado a casa, usted se defiende. Yo lo que hice fue que llamé a Salud Pública y llamé al ayuntamiento, al encargado del ayuntamiento para que vinieran y vinieron las policías a socorrerme. Porque la gente quería llevárselo otra vez, me imagino después que la enterraron. Entonces vino el corona de Itapia, que es que está impuesto para los cementerios. Y hasta que no sacaron el permiso y el papel, no dejó que se la llevaran. Inclusive, tuvieron ellos los mismos familiares que su vida donde estaba, otra vez. Cuando buscaran el papel, bajaron otra vez ellos y llevárselo para su casa, porque le dieron el permiso. Ok. Entonces, ¿cómo la familia ya acepta de que ya ella murió? ¿Es porque ya a través de que pasaban los días, hería mucho? Ya estaba herediendo y ya ellos sabían ya que fue otro médico allá, otro lejita, y le dijo, usted está pidiendo su tiempo de ver esa mujer, está muerta. Ya esa mujer lo que necesita es descanso, sostiene descanso. Y la que lo tienen es brincándola aquí, brincándola allí, parándola, una mujer muerta. Entonces ellos tomaron su decisión y luego lo trajeron. Ok. ¿En ningún momento entonces ya hizo signo de que estaba vio o no movió un dedo, un brazo? No, no, esa mujer no movió nada. Eso fue la corona ella que se movió. Sí. ¿Pero cómo se da eso? Que con una corona se mueva. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque por lo menos si hubiese dado el caso de que un familiar se sueña de que ella está viva y de que ella le habla, yo estoy viva, como se ha dado el caso, en algunos lugares que los familiares a través de sueños se manifiestan y le dicen, yo estoy viva, desentierrame o esto. Y la honda se ha enterrado, incluso han visto la, ¿cómo se llama? El ataúd arrayado con cosas. Entonces en este caso solamente fue la corona que se movió. La corona, supuestamente. Pero como usted comentaba, la teoría que usted tiene que eso fue la brisa que la movió. Exactamente, porque sí. ¿Ellos no grabaron cuando se estaban moviendo, no? No, 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 no. Esa gente estaba... La mayoría de los hermanos y los familiares y los amigos, aquí había baisas de botella que tuve yo que cogerle la gala para el caño y para allá, porque no la viera la gente después. ¿Usted entiende que ellos estaban también quizás atormentados en el sentido de no poder aceptar de que esa persona había fallecido? Ellos la estimaban mucho a esa señora. Ellos, sus hijos la querían, porque supuestamente la mujer en la comunidad de ellos, ahí en el barrio, la querían mucho a ella. Usted dice que usted la conocía cuando era niño solamente, luego de que ya era adulta. No, no, yo la conocí desde chiquito y también desde que murió, porque yo siempre visitaba esos sitios por ahí. ¿Y ella era una persona querida por la comunidad? En el barrio, sí, claro que sí. ¿Era muy respetada y cosas? Era una mujer social y le ayudaba a hacer ayuda, le gustaba, ¿te entiende? Y se mantenía en la checha con los más vecinos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, para enterrar a una persona en este cementerio, se necesita primero ir al ayuntamiento, sacar un permiso, solamente tienen que venir donde usted. No, 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 porque yo el permiso lo doy yo. Si usted tiene su bóveda aquí y tiene su hueco, donde enterra hay un muerto, usted nada más tiene que venir aquí. Mira, yo tengo un muerto para tres horas, es ahí que se va a enterrar, entonces yo busco los materiales, busco mi equipo. ¿Se prepara? Me preparo hasta esperar la hora que ellos tengan su monitorio. ¿No tiene que ir para el ayuntamiento? No, no, yo tengo que ir para el ayuntamiento a llevar el dinero que el ayuntamiento, el impuesto del ayuntamiento. ¿El impuesto? ¿De cuánto es el impuesto? El impuesto, si el hoyo estaba así, son dos mil quinientos pesos. Ok. En caso de que una persona no tenga un nicho, que no tenga una bóveda, ¿qué se hace en ese caso? No, aquí hay gente que tienen bóveda, que le sobran hueco, luego ellos se lo alquilan. ¿Lo alquilan? Sí. Ok. Es que hay un negocio detrás ahí también normal, porque una persona que construye una bóveda necesita cierto dinero. Eso se gasta dinero para hacerla. Claro. Y paga una cuota anual, según sea la bóveda. Toda la bóveda que están aquí paga una cuota anual al ayuntamiento. Entonces, si ellos la tienen y se la pueden ceder a cualquiera para alquilarse, para salida y trance a otro, porque hay gente que están apurada y no hayan de enterrar sus muertos, también ellos se la alquilan. Se la alquilan. Bueno, yo entrevisté a un señor de esto, de los cementerios, y él decía de que él se sentía mal cuando él no hacía dinero. Él quería que gente muriera en un sentido bueno, para él generar dinero, pero a la vez él no quería que nadie muriera. Usted a veces cuando viene aquí, o sea, en el día que no vienen a enterrar a nadie, ¿usted se siente mal porque no murió nadie? No, no, no. Yo me siento mejor. Yo lo que quiero es que aparezca trabajo de construcción para yo hacerlo, porque yo no le voy a dar la muerte a nadie para yo ganar dinero. Eso es imposible. El que vende la caja quiere que su negocio suba. Ese es un adagio que dicen. Ese es un adagio. Pero usted cree que yo puedo desearle la muerte a usted para yo ganarme dos o tres pesos. Cuando viene a ver, la mala fe se pega, cuando vea, me muero yo. Se voltea a la valla. Y otro me entierre a mí y gana con lo mismo. No, claro. Es verdad, es verdad. No, eso no está bien hecho, de ese que piensa en eso así. ¿Usted cómo aprendió a pegar el blog? Porque hay que tener un arte para eso. No, no, yo era albañil anteriores de eso. Ah, como usted comentaba, que usted venía allá a taparlo. A hacerle trabajo a otra gente. Pero como era albañil, usted se ganaba, me imagino, un buen dinero. No, imagínate, ya uno, después que uno pasa de 50 años, ya uno no quiere bregar mucho. Es un trabajo fuerte. Fajarse y echarle un día por 1.500 pesos, 1.200 pesos, donde hay gente que atacan a uno, eso es el diablo. Pero usted aprendió a hacer una casa desde cero. Claro. ¿Cómo usted aprendió? ¿Cómo logró eso? No, yo trabajaba con un maestro bueno. Y usted... ¿Cuánta convida a él? Usted nada más tiene que dedicarse a lo que usted va a hacer. Para luego usted mandaría al otro. Porque si usted todo el tiempo vive de ayudante, usted no va a ganar dinero. O sea, hay que esforzarse. Claro. Ese maestro de aquí también. Ese maestro que yo trabajaba murió. Era de por ahí mismo, de más para adelante, de Sabanetalante. Él me dijo una palabra un día y yo, se me metió a la mente eso. Porque yo siempre tenía un motor y siempre llevaba a los trabajadores y la comida. Y a veces me ponía en pañetal. Y él me dijo una palabra y nunca se me olvidaba. ¿Qué le dijo? Me dijo, mira, el que no aprenda a trabajar, no va a ganar dinero. ¿La realidad? Porque si tú, todo el tiempo te subo a término, de ayudante, y tú no vas a ganar cuarto. Y yo siempre me acuerdo de eso. ¿Su casa propia? ¿O si tiene? ¿Usted tiene una casa propia? No, yo vivo en una casa de... Es una sucesión, vivamos cuatro hermanos, que nada más quedamos cuatro hermanos ahí. ¿Ese la construyó usted mismo o pagaron? No, esa la hicimos el maestro que yo le digo y yo. Bueno, ya usted ahí pudo aportar a su propia casa. No, ya yo de ahí para adelante me fui levantando, levantando, hasta que yo aprendí a trabajar bien. Espero que Dios le ayude para que usted pueda hacer su propia casa, usted también. Exactamente. Porque es una gran ventaja ahora mismo, que los materiales están bien difíciles, están bien caros. Y ya cuando una gente sabe, construcción, se ahorra una gran cantidad de dinero, porque los días están carísimos también. Claro. Están carísimos. Bueno, gente, una entrevista aquí, una entrevista histórica aquí, exclusiva, con, perdón, el nombre suyo es... Vinicio de Jesús Reyes. Vinicio de Jesús Reyes, cual nos dio la oportunidad de entrar aquí a este cementerio para contar esta historia inusual. Este caso muy lamentable que pasó con esta señora. Que su familia, en un momento de desesperación, en un momento de angustia, al moverse, a esa corona moverse, ellos pensaron que ella estaba viva, pero lamentablemente no era así. Como yo dije ahorita, han pasado casos como este, en el factor, hubo un caso. ¿Usted ha ido allá a Anagua? No ha ido nunca. Sí, yo he ido a Anagua, a la playa, sí. A la playa de vacaciones y cosas. Hubo un caso así con un señor en el factor, que lo enterraron, pero fue por un asunto de una brujería que le echaron. Algo parecido a lo que usted contaba, que supuestamente le pasó a esa señora. Y ese, hasta refresco le dieron, le llegaron a dar comida, y se la bebía, según el Zacatecas que yo entrevisté. Se la bebía, la digería, o sea, le bajaba para abajo, y algo bien extraño, y después de eso, el hombre como quiera estaba muerto. Pero eso es algo, y no sé, es raro, porque se dice que las personas cuando fallecen se trancan de aquí, no le puedo bajar nada. ¿Te he escuchado eso también? No, no, aquí supuestamente no hubiera pasado eso. Nunca, nunca, ni yo estando, ni estando otro. ¿Ni que usted por lo menos había escuchado en su vida eso, que nunca? No, 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 no. Eso de que aquí vienen y se roban la caja, que esto, aquí nunca, ni que pase, nunca se ha pasado eso. Hay gente que quieren que la cuide, y yo, no, no, despreocúpese, no, regale su cuarto, porque yo soy una gente que soy, hasta ahora soy medio, no me gusta engañar al otro. Oye, tiene seis años aquí, por algo lo tiene. No, no me gusta engañar al otro, porque si yo sé que no se la van a llevar, ¿y cómo le voy a cobrar dinero? Y que, para yo irme por ahí, hasta daño le hace lo que uno compra con ese dinero. Claro, o sea, hay gente que quieren pagarle para que usted la cuide, la caja. Sí, sí, yo le digo, no, aquí no ha pasado eso, y más esa caja, esa caja no cuesta tanto dinero, y después que hay muertos, ya mañana se explote, ya, ¿quién se va a llevar una caja? No hay gente que aguante ese bajo. Sí, pero que eso también pasa, que a veces incluso la caja la destruyen con un martillo. Exactamente. Para que la persona no se la lleven. Sí, por eso mismo es que le hacen, porque aquí no ha pasado eso. Hay lugares que lo desentierran. En La Vega pasó un problema, así que una señora que murió y que no le dejó herencia a un hijo, supuestamente le dejó algo a los otros y a ese, porque era de que bellaco no dejó nada. Y ella entró, fue al cementerio y rompió la tumba y sacó a la mamá del cementerio, la legó afuera, hasta preso está. Ahí, 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 ahí. ¿Eso fue recientemente? No, no, eso yo no estaba aquí, eso hace unos... Pero está preso todavía por ese caso. Está preso unos seis o siete años. Wow. Se fue en la ciudad que pasó eso. Pero él lo hizo en un hijo y dijo que fue, que su mamá le dejó la herencia a otro y ahí no le dejó nada y por eso él la sacó. Wow, qué lamentable eso. O sea, hay gente que se alocan, drogas, como te decís, cosas. Bueno, mi gente, gracias a todos por la sintonía. Nuevamente, gracias, señor, por esta entrevista. Bendiciones, mi gente de La Vega. Aquí, como, Sabaneta, se llama. Sí, señor. Sabaneta, un saludo a mi gente de Sabaneta. Nos encontramos en este cementerio. ¿Este es el único que hay aquí? Sí, señor. Ok, ya ustedes saben, bendiciones, suscríbanse a este canal. Estamos activos del Príncipe Urbano. Dale ahí. Gracias.